nos encontramos aquí nada más y nada menos con una amiguita mía de el oeste de puerto rico con su martínez empresaria desde hace algunos ocho añitos verdad para ir al grano quién es su aire martínez en una muchacha años queña que a través de una necesidad buscando cómo proveer un dinerito a su casa comenzó a buscar diferentes opciones verdad y comenzó a hacer galletas en royal ice en hace ocho años atrás soy una joven madre de dos hermosos niños y ya mismo cumplo 35 este yo conozco a su heiri de hace yo creo que más o menos ese tiempo algunos 6 o 7 años tal vez este muchas veces te ordené galletitas y de verdad que estoy loca por probar tu nuevo verdad proyecto o tu más reciente proyecto que son los macaroons porque si son tan deliciosos como las galletas definitivamente hablamos un poquito de cómo hiciste esa transición de las galletas en royal ice a lo que es ahora tu negocio y cómo se llama ahora hace como dos años y medio yo quería buscando una opción que no tenía que ser yo misma elaborar la el producto ya que las galletas en royal ice me tomaban mucho tiempo y como es un arte lo hacía yo o sea que no podía emplear otra persona para que lo hiciera porque no iban a quedar igual y así que ahí me entró como que buscando y buscando y vi las galletas francesas gourmet que se llaman french macaroons y de ahí nació dije ok vamos a comenzar así que comencé a hacer muchas prácticas verdad y pruebas y pruebas al principio no me salían salían horribles así que fui perfeccionando perfeccionando a que hoy en día llamamos blue macarons blue macarons me encanta porque rima y este y definitivamente es un es un pivot verdad en tu negocio sin dejar de ser pastelería pero que te permite un poquito más de escalabilidad verdad cuando decimos galletas en royal icing estamos hablando de que su hacía el arte de lo que fuera y hacía el dibujo con todos los colores me acuerdo que para el cumpleaños de mi esposo me hicimos unas que tenían que ver con tecnología verdad que yo creo que es espectacular tecnología y star trek porque mi esposo fanático de star trek y aquello fue o sea todo quedó opacado en el cumpleaños de su heidi realmente no dudo de lo difícil que debe ser hacer pastelería porque las personas a veces menosprecian ese ese arte y cuando haces el cambio a lo de los macaroons es hacer pruebas es buscar que quede ese sabor y no sólo el sabor sino el aspecto visual verdad que se vean ricos y que sepan ricos que es la combinación de lo que es tu negocio hablamos un poquito más de los macaroons y de dónde tienes tu negocio ahora y desde cuándo tengo hace tres años abrí la tienda física en la plaza del mercado en añasco ahí nos pueden conseguir de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde tenemos todos los días macaroons de diferentes sabores nuestra lista ya va por 40 sabores tenemos unos tops que son de nosotros son creados por nosotros tenemos verde que tenemos ferrero tenemos que se guayaba tenemos pues el famoso nutella que eso no puede faltar y también tenemos de baileys tenemos fresa bueno realmente son un gran sinnúmero de sabores y todos son frescos home made hecho por nosotros eso es lo que nos ha distinguido verdad nuestro producto de que la frescura no tienen preservativos son gluten free este y lo que a mí siempre verdad que yo entiendo que me ha destacado es que yo uso productos de alta calidad entre más fresco mucho mejor y eso resalta mucho más los sabores y eso a las personas le ha encantado yo he tenido clientes que me dicen no es que a mí no me gustan los french macaroons porque son muy dulces o no sé no me gustan cuando prueban el mío dicen no no esto es otra cosa esto está súper rico actualmente yo cuento con cinco tiendas seis tiendas que distribuyo en el área oeste ok tengo tiendas en mayabuez tengo tiendas en hormiguero tengo tiendas en añasco y tengo y tengo tiendas en aguadilla y a mí me pareció ver en las redes algo de que tú estabas haciendo como que distribución en el área metro también si está haciendo una rutina por lo menos una vez al mes estoy haciendo rutita me pongo en el parking de plaza las américas hace poco hace poco me compré una guagua y la rotule así que eso me ha venido súper bien eso es una gran promoción y eso llama mucho la atención y la gente como ver los colores y ver los macarons grandes y todo eso así que ha sido un éxito la idea es expandir mi verdad el área metro en cuestión de coffee shop tiendas de repostería que me quieran contactar y yo suplirle los macarons sería súper eso está en nuestra visión verla para este año me encanta esa es la próxima meta es del oeste para el resto de la isla y sabe dios y después expandir afuera me encanta la idea de tu negocio me encanta como dos formas y como bien tú dices tú llevas ocho años con el negocio pero hace sólo cinco años que te dirás te vela el local antes de eso tú hacías todo desde el hogar así que yo no tengo contra pequeñita si yo comencé desde mi casa y yo me acuerdo que mensualmente si yo tenía dos o tres clientes era mucho así que fue bien difícil bien difícil pero nunca me quite siempre tenía la visión ahí de que yo sabía que las cosas iban a ser lentas pero se iban a lograr así que estuve cinco años en mi casa trabajando y lo hice tan profesional en cuestión en las redes sociales que la gente siempre me decía oye dónde está tu tienda dónde está tu tienda y ahí yo dije espérate tengo que abrir una tienda y no es después de cinco años que ya yo tengo una clientela segura que ya yo sé que yo iba verdad porque tenemos que pensar en presupuesto y todo lo demás como vamos a mantener la tienda este entonces yo decidí a abrir esta tienda y la consigo pues en plaza del mercado en años y hace tres años estamos aquí y gracias a dios nos va súper bien ahora bien verdad cuando tú dices validar esa idea y proyectarte como grandes las redes es algo que hemos estado hablando en las demás entrevistas verdad que tú no necesitas tener un local en como el que tienes tú ahora para que la gente te vea como un negocio legítimo establecido que es bien importante esa proyección en las redes antes de dar ese paso de comenzar el negocio o si comienzan un negocio físico porque es indispensable para el tipo de negocio que tú tienes que siempre te proyectes de manera profesional este es importante las redes juegan un papel muy importante y tú eres el mejor ejemplo de eso verdad este pero sabemos que no todo ha sido color de rosa cuál ha sido el mayor obstáculo a la hora de tu emprender con este negocio mira yo tuve dos obstáculos he tenido que cuando ya yo tenía todo para abrir el negocio viene el huracán maría así que eso hubo un stop este ahí así que tuve que hacer un stop de par de meses y en diciembre de ese mismo año después que había pasado el huracán yo dijo no yo no puedo seguir esperando así que en enero del 2018 yo inauguro la tienda así con esos retos de que todavía había muchos sitios sin luz había muchos sitios verdad que estaban en comenzando a recuperarse y gracias a dios ese año me fue muy bien comenzar a dar talleres de galletas y tenía la tienda física que vendía artículos de repostería eso me vino muy bien ya después viene una baja y de momento viene la pandemia hay otro más difícil porque si no hacen no hay actividades no hay cumpleaños no hay boda no hay ningún tipo de fiesta pues yo no tengo trabajo así que me yo tenía órdenes y todas fueron canceladas y yo dije adiós mío de que yo voy a ahora que voy a hacer pero tenía los macarons y los macarons yo no le había dado como que tanto auge sino como que los hacía pero no no estaba mi interés ahí y eso fue una gran oportunidad yo dije espérate no yo tengo que entonces los macarons nos ofrecerlo y de ahí comenzó de verdad que ha sido que mucho verdad nos ha enseñado estas dos estos dos momentos históricos que verdad que hemos vivido y que como hemos tenido que ponernos más creativos todavía aún cuando tu profesión ya es creativa verdad sabiendo que has aprendido todas esas lecciones y pues has pasado muchos obstáculos que el consejo le darías a esa persona que quiere comenzar su negocio pero no se atreve mira el consejo que de verdad yo les doy es que busquen mucha información sobre lo que se quieren especializar especial en sense ninguna cosa primero después que dominen verdad ese producto o ese servicio que desean ofrecer una estructura es bien importante la estructura la he aprendido a pasar del tiempo para que podamos estar organizados y podamos verla hacemos muchos roles y cuando estamos comenzando verdad no tenemos ese capital para estar y delegando servicios y que hay que estructurarnos y una buena organización eso yo se lo recomiendo y la especialización es muy buena eso a mí me ha ayudado yo en vez de comenzar y hacer galletas hacer bizcocho hacer todo tipo de postres yo me especialicé en un en una cosa en las galletas y eso me vino muy bien yo sobreviví yo salió traía de la un ingreso a mi casa solamente haciendo galletas de royalizing que eso es bien difícil pero yo estaba enfocada ahí así que ahora estoy enfocada en los macarons pues entonces me retiro lentamente un poco de las galletas para darle toda mi energía a los blogs macarons ya cuando eso está establecido entonces vuelvo íntegro eso es bien importante lo he visto mucho de que pues quieren acaparar gran este hacer gran cosa muchas cosas a la vez y entonces ahí es que nos perdemos como que nos desenfocamos así que nos enfocamos así que yo le recomiendo verdad que a través de mi experiencia que se enfoquen solamente en una cosa se especialicen le dé mucha promoción una buena estructura la gente son bien visuales así que un buen logo esas publicaciones bien linda bien hecha y eso te va a agrandecer de verdad que sí te lo digo por experiencia propia me encanta muy acertado de verdad en business se dice empezar con un niche o con un nicho con algo específico a veces hay personas que dicen no yo quiero montar mi línea de ropa y que tú quieres hacer bueno pues yo quiero hacer trajes de novia trajes de noche ropa casual trajes de baño también voy a hacer una línea de joyería una línea de zapatos entonces tú dices no no eso solo 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 verdad las grandes compañías que ya tienen alguien que se especializa en cada una de esas categorías individualmente son los que pueden trabajar efectivamente eso definitivamente excelente consejo y para finalizar donde te podemos conseguir esas personas que quieran probar tus macaroons ya sean del área oeste en tu tienda en la plaza de mercado de Añasco o aprovechar envío hacemos envíos también envíos o aprovechar esa ruta del área metropolitana cuéntanos a qué página a qué página o a qué redes podemos contactar en instagram y en facebook estamos blue macaroons by sujeire y nos puedes conseguir en esas dos redes puedes hacer tus órganes también ahí ponemos todas nuestras variedades de sabores todas las semanas a veces tiramos especiales así que es bueno que estén bien pendientes de nuestras redes que ahí anunciamos todo este y también hacemos envíos a dentro de puerto rico y fuera de puerto rico excelente blue macaroons by sujeire muchísimas gracias que gusto verte y de verdad que te felicito y te deseo que continúes siendo tan resiliente como ha sido y teniendo más éxito todavía con ese negocio tan maravilloso gracias a ti Tommy por la oportunidad de verdad que sí súper agradecida de tu apoyo desde un principio verdad en esta carrera que llevo tan poquito tiempo que de verdad la estimo mucho gracias gracias gracias